Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase. Ahora sí ya en la computadora. A ver, chicos, miren. El día de hoy tenemos el tema de la atmósfera. La atmósfera es un tema... Bueno, ustedes que son repaso, es un tema que debemos de saber que es fijo, ¿no? O sea, sí o sí va a venir. Pero hay un detalle, chicos. ¿En qué otros cursos puede venir este tema de atmósfera? ¿O solamente viene en geografía? En química, profe. Ya. Ah, ¿en biología? Sí. ¿Ya? Claro, puede venir. Puede venir en biología. Puede venir en química. Obviamente, en geografía. Y también, claro, puede venir en atmósfera, ¿no? Pero, en física, perdón. Pero eso ya es más técnico, ¿no? Cambio lo teórico. Digo, puede venir en biología, sí. Puede venir en química. Puede venir en geografía, obviamente. Y en razonamiento verbal, ¿no? Ahora, tú dirás, no, ah, profesor, geografía viene, o sea, geografía está en todas. Algo así, ¿no? Lo que pasa, chicos, es que la geografía es una rama, ¿no? Que se va a encargar de estudiar el aspecto que afecta a todo el planeta. Y ustedes han podido ver, pues, de que nuestro planeta Tierra va cambiando. Es dinámico. Y para explicar esa dinámica, ¿qué tenemos que entender? Su complejidad, ¿no? Todos los procesos. Y puede, y viene desde diversos puntos de vista. La biología puede venir, sí. Yo he visto ahora, ojo, no solamente acá estamos creyendo, ¿no? Sino que yo les confirmo porque yo he visto preguntas, ¿no? Preguntas textuales, ¿no? Texto, no eran problemas. Donde prácticamente era atmósfera, ¿no? Entonces, este tema nosotros tenemos que conocerlo porque es un tema transversal. Puede venir en esos cursos. Entonces, en RV, profe, ¿cómo viene? Viene como lecturas del calentamiento global. Viene como lecturas del cambio climático. De la contaminación atmosférica. Es por eso que cada vez que hay un examen de emisión, yo leo, pues, ¿no? Leo textos de RV. Leo, bueno, leo los cursos que es donde creo que puede venir, ¿no? Y se encuentra. Entonces, no van a pensar de que geografía son puras preguntas geográficas, no. Recuerden que la geografía es una ciencia de interrelación. O sea, puede venir, está muy relacionado con otras materias. Muy bien. Entonces, ¿qué es la atmósfera, profesor? Entrando al tema ya, ¿no? La atmósfera vendría a ser la capa de gases que envuelve a todo el planeta, ¿no? Es una envoltura gaseosa, ¿no? Una zona gaseosa que está alrededor de nosotros. No van a pensar que la atmósfera es el cielo solamente que está arriba de nosotros. Sino está en medio de nosotros. Por ejemplo, desde el espacio, se puede ver que la atmósfera es como una membranita, ¿no? I see trees of green, red roses of green, I see them blue, for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Miren, ¿no? Vemos que la atmósfera es como una membrana. Una membrana que envuelve a todo el planeta. ¿Ven? Ahí está. Como una... ¿Han visto el huevo? El huevo entre la cáscara y la clara. Hay como una membranita, una telita, ¿no? Una telita que envuelve a toda la Tierra. Claro. Entonces, miren, ¿no? La atmósfera nos ha cambiado con el espacio. La radiación solar, en este caso. Encontramos elementos puros, ¿no? Como el oxígeno, el nitrógeno. Encontramos elementos compuestos, ¿no? O sea, hay varios compuestos también. El dióxido de carbono, el metano, el dióxido de nitrógeno, entre otros. Entonces, la atmósfera es una capa importante para el ser humano. Miren, vamos a responder estas dos preguntas. A ver. Dos preguntas sencillas. A ver. A ver. Y. Una. Ya. Si. Los. Se. Se. Gracias. La 1, la E, dice, ¿no? A ver, dice, ¿no? El medio ambiente se compone por la atmósfera hidrófila y tóxela, ¿no? Indique la secuencia correcta respecto a los siguientes enunciados al medio ambiente. El agua superficial de composición constante forma la hidrófila. Claro que ahí es, pues, ¿no? Obvio. El agua superficial es el agua de río, de lago, de océanos, de ahí, la atmósfera, el hielo. Es agua superficial. La corteza terrestre está conformada, está formada por litósfera, claro, parte sólida. La litósfera es la parte sólida, compacta, y el material no consolidado sería lo que son las rocas sedimentarias, ¿no? Esas rocas sueltas que tú puedes agarrar. La Tierra experimenta cambios, tanto en el interior como en el exterior, obvio. Geodinámica interna, geodinámica externa. Clave, vaca. Dos. Miren, ¿ah? Si ustedes se han dado cuenta, el mismo problema te da la respuesta. Los elementos y compuestos son sustancias puras, ¿ok? Mientras que los primeros, o sea, los elementos, poseen un átomo. Los compuestos están formados por la combinación de dos o más, ¿ok? De CRV, se sabe que en el aire hay principalmente oxígeno y nitrógeno. ¿Esto qué serían? Composición de un solo elemento o compuestos. Oxígeno y nitrógeno. Elementos, pues, ¿no? Oxígeno es uno. Es un átomo nomás, claro. Y en menor proporción, dióxido de carbono o metano. Ah, esos son compuestos. Luego es valio. O sea, la atmósfera dice que está hecho de elementos, ¿no? Unitarios y de compuestos. Luego es valio afirmar que el aire constituye una mezcla de compuestos. Solamente hay dióxido de carbono, nitrógeno, metano, eso. Falsa. ¿Solución a estado de exceso? Obvio, pues, verdura. ¿Mezcla de elementos únicamente? Solo elementos. ¿Sólo hay nitrógeno, oxígeno en la atmósfera? Falsa. ¿Mezcla de elementos y compuestos? Verdura. Clave, vaca. ¿Vaca? ¿Qué les parece? Ahora ya les pregunto estas preguntas. ¿De dónde creen que han venido? Ah, que les frena. ¡Por eso! Gracias. ¿Qué ha venido, chicos, en biología? Hola, José, buenas. Ha venido en biología. Son preguntas de admisión. Biología y química. Ah. Muy bien. Entonces, la atmósfera, chicos, es una capa de gases, ¿no? Que envuelve. Está conformada por varios tipos de elementos y compuestos. ¿Y cómo se formó la atmósfera, no? Miren, en el inicio, la Tierra está bien caliente. Bien hot, ¿no? Bien diablito morado. Pero, ¿qué pasó? ¿No? Junto a otros planetas también nos formamos. Todos tuvimos el mismo origen, ¿no? Claro. Todos los planetas se formaron al mismo tiempo. La Tierra estaba bien hot en un inicio. Sin embargo, ¿qué ocurrió, no? La Tierra, pues, emitía bastante dióxido de carbono. No hay, ustedes pueden ver, ¿no? Dióxido de carbono abundante. Hidrógeno. Metano. Gases conocidos como de invernadero, ¿no? Porque estos gases calientan. Absorben calor. Por eso la Tierra en un inicio era un planeta muy caliente, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió, no? ¿Qué ocurrió para que, ¿no? Lentamente empezaron a aumentar los gases. Bien, ¿no? O sea, empezó a disminuir el dióxido de carbono. Y el oxígeno y el nitrógeno empezaron a aumentar. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Quién hizo posible eso? Los GY, los GY, mis alumnos. ¿Quién hizo posible eso? Que aumentaran los gases de efecto invernadero. Perdón, que disminuyeran los gases de efecto invernadero. ¿Quién es provocar un... La mano de Dios, dice. Ya. Bueno, vamos a ver acá. Ustedes me van a decir quién, ¿eh? Yo no voy a... Ustedes son los que... El repaso tiene que deducir ya. Hacer brevemente este video. ¿Se escucha el audio? Evita. Si alguien hubiera caminado por la Tierra hace cuatro mil millones... ... ... ... ... ... Si alguien hubiera caminado por la Tierra hace cuatro mil millones de años... ...se hubiera encontrado con cientos de volcanes y ríos de lava. Pero la realidad es que ningún ser vivo hubiera podido ver este paisaje por una razón. No se había formado la atmósfera. Y sin ella, es imposible que exista vida. Sin una atmósfera como la nuestra, los seres vivos no podríamos respirar. Durante el día, la radiación solar nos quemaría y por la noche, el intenso frío nos congelaría. Pero volvamos a cuatro mil millones de años atrás. En un principio, la Tierra no era más que roca fundida a muy altas temperaturas. Con el tiempo, la corteza terrestre se endureció, pero en su interior la temperatura se mantuvo extremadamente alta, provocando la creación de volcanes que cubrieron todo el planeta. Estos volcanes se encontraban en actividad continua. Cada erupción llenaba el espacio con miles y miles de toneladas de vapor de agua, nitrógeno, dióxido de carbono y azufre. Gracias a la fuerza de gravedad de la Tierra, estos gases no se dispersaron en el espacio, sino que se concentraron alrededor del planeta. Luego de millones de años, durante los cuales ocurrieron muchos cambios, se convirtieron en la atmósfera tal y como hoy la conocemos. Debido a la condensación, el vapor de agua de la atmósfera se convirtió en agua de lluvia. Las lluvias duraron millones de años y tres cuartas partes de la superficie del planeta se cubrieron de agua, formándose así los mares y océanos. En el agua, algunas moléculas se juntaron y produjeron a su vez moléculas más complejas. Mucho tiempo después, hace aproximadamente unos 3.500 millones de años, aparecieron las primeras formas de vida en el mar. Algunos de estos organismos tomaban su alimento del aire y del sol y a cambio producían oxígeno, proceso que conocemos como fotosíntesis. Estos organismos llenaron la atmósfera de oxígeno. Después, algunos de ellos evolucionaron para ser los primeros animales acuáticos que vivieron en los mares. Luego de millones de años, había suficiente oxígeno en la atmósfera para que los primeros seres vivos dejaran el mar y salieran a tierra firme. La atmósfera ha estado en un constante proceso de transformación que continúa hasta la actualidad. La emisión de gases y la deforestación en gran escala, producto de las actividades humanas, generan transformaciones importantes en la atmósfera. Por eso, debemos cuidar y conservar nuestro ambiente y la calidad del aire si queremos evitar que el planeta se vuelva inhabitable. Muy bien, chicos. Entonces, ¿quién o quiénes fueron los que transformaron a nuestra atmósfera? ¿Pero cómo el hidrógeno se condensó en un lugar? ¿Tuvo que venir el oxígeno hidrógeno? El hidrógeno se va, José. La gravedad de la Tierra no puede retener el hidrógeno. Se va. ¿No? Muy bien. Entonces, miren, ¿no? Las cianobacterias, justo, ¿no? Fueron los que transformaron nuestra atmósfera. ¿No? Estos primeros unicelulares, miren, ¿no? Nuestra atmósfera seguiría siendo como de qué planetas. ¿Qué atmósfera tendríamos si las cianobacterias no hubieran hecho su chamba? Tendríamos como de Marte, como de Venus, ¿no? Una atmósfera radiactiva, le dicen, ¿no? Una atmósfera cargada. Felizmente aquí apareció la vida, ¿no? Es por eso que muchos científicos dicen, ¿no? La vida no existió en estos planetas porque su atmósfera es una huella, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá entonces. Ahora, ¿cuáles son los factores de su evolución, no? Claro. Exacto, este... Ismael. Muy bien. El oxígeno, claro. Muy bien. Las cianobacterias, ¿qué hacían? ¿Absorbían el dióxido de carbono? No. Absorben hasta el día de hoy. ¿Qué es eso? ¿Y qué hacen? Absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno. Y obviamente sus herederos, o sea, las plantas... Las plantas son los que hacen actualmente esa chamba, ¿no? Claro. Las chambas, las plantas hacen esa chamba. Ha evolucionado, pues, obviamente, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿la Luna tiene atmósfera, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Vemos nubes en medio de la Luna. Bueno, pasa lo siguiente. La Luna no tiene atmósfera. Pero, ¿por qué, profesor? ¿Por qué la Luna siempre paga pato? La Luna no tiene suficiente gravedad para retener los gases. No retiene gases. Su gravedad es muy débil. Es un sexto de la Tierra. ¿Se dan cuenta, no? Pero, profe, este... Hay un caso contrario. Cuando... El planeta tiene mucha gravedad. Por ejemplo, Júpiter. Júpiter tiene tanta gravedad, chicos, que el helio, el hidrógeno se quedan dentro del planeta. Y eso de ahí, chicos, que son gases inflamables. Claro. Muy bien. Energía solar. Profesor, ¿por qué es importante energía solar? Ajá. A ver. El aire. Hay un aire que viene del mar. Ese aire viene limpio, ¿no? Porque ha sido oxigenado. Ese aire limpio que sopla del mar al continente, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Sí. Se llama brisa, ¿no? Muy bien. Brisa marina. Entonces, miren, ¿no? Si se dan cuenta, chicos. La brisa, es el viento, ¿no? Necesita que se mueva la energía. La energía, perdón, mueve al aire. Y ese aire se llama viento. Pero al viento localizable, ¿no? Dentro del que sopla del mar al continente se llama brisa. Campo magnético. Protege la radiación electromagnética del sol. No sé si habrían escuchado ayer la noticia del núcleo. ¿Alguien ha escuchado alguna noticia? Sobre el núcleo. Dice que el núcleo se ha detenido. Se detuvo y empezó a girar de vuelta, ¿no? Ya se detuvo, ¿eh? Ya se detuvo. Pero hay un detalle. O sea, es como que se detuvo, pero volvió a girar en dirección contraria. O sea, se ha detenido un ratito, pero para cambiar de dirección. Claro, ¿no? Porque si hubiera detenido todo el núcleo. Aparte, está hablando del núcleo interno. El núcleo interno, está diciendo. No ha dicho el núcleo externo. Entonces, el movimiento de ambos núcleos genera el campo magnético. Pero ahora dice que se cree muy probable, ¿no? El núcleo interno ha cambiado de dirección. Por lo tanto, puede ver unas pequeñas alteraciones en el campo magnético que no van a ser nocivas, ¿no? No es que va a matar gente, el fin del mundo, ¿no? La culpa de los GIs, dice. No, ¿cómo que los GIs tienen la culpa? O sea, sí, sí, o sea, es muy probable, ¿no? Pero sí, el núcleo en total es el que crea el campo magnético. Muy bien, vamos a ver acá en este videíto. En septiembre del año pasado, realicé una caminata hacia unas montañas de Lima. Y justamente veía, pues, ¿no? Como el cielo. Debajo de esa nube, chicos, hay un distrito. ¿No? Hay un distrito que se llama Comas. Debajo de esa nube, miren. ¿No? Es una caminata, ahí pueden ver. Debajo de esa nube está Comas. Para la gente que está debajo, dirá, pues, ah, está nublado, ¿no? Para ellos el tiempo es así, nublado. Pero para mí está despejado. Pero qué interesante, ¿no? Analizar el tema de la atmósfera, miren. Acá recuerden que la parte baja de la atmósfera está bien cargada de aire, de humedad, de oxígeno. Es sin color, no tiene un color en sí. No tiene sabor, no tiene olor. El gas se puede guardar en un globo, por ejemplo. Un globo está lleno de gas. Este gas, aunque no parezca, crea la termorregulación, ¿no? La retención de calor. Es un fluido también, ¿no? Ahora, recordemos por qué las nubes no se caen. ¿No? ¿Alguien sabe por qué las nubes no se caen? O la gravedad. Ya, puede ser que pesen poco. Ya. Pero hay algo más importante, ¿no? La resistencia. Claro. También la densidad, ¿sí? También la densidad. Pero el factor más importante es la resistencia, ¿no? ¿Quién, profe? ¿El grupo que apoya a Keiko? No. La resistencia del aire. El aire ofrece resistencia. Por eso permite que los aviones vuelen, ¿no? Las nubes también se puedan mantener en el aire flotando. Las nubes, chicos, son bolsas de agua, ¿ya? Obviamente gotitas de agua acumuladas. Cuando pesa mucho recién llueve. Pero mientras, pueden estar ahí flotando, por decirlo así, ¿no? Suspendidos. Entonces, no te olvides la resistencia del aire, ¿no? Luego tenemos el espesor de la atmósfera. Un ratito. Ah, sí. Gracias. 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 Ya, muy bien, chicos. Gracias. Disculpen. Lo que pasa es que había sacado una cita con el médico. Les comento, pues, ¿no? Para que sepan también, les va a servir bastante esto. Es la primera vez que me atienden en salud. El salud es el seguro social del trabajador, ¿no? Entonces, pasa que yo nunca me he atendido en salud. Pero siempre es bueno, siempre dicen que es mejor primero adelantarse a la enfermedad o a lo que puedas tener, ¿no? Entonces, estaba llamando y después de tres días de llamar, me dieron una cita con el médico general. O sea, cuando uno, ustedes seguramente, algunos de ustedes son asegurados por parte de sus padres también, ¿no? Cuide sus piernas, profe. Sí, me está doliendo bastante la cintura. Entonces, llamo a salud y me dicen que primero, o sea, yo ya sé que puedo tener, ¿no? O sea, yo digo, bueno, la cintura es traumatología, ¿no? Entonces, pero yo llamo a salud y me dicen, no, pero primero usted tiene que llamar al médico general para que lo derive, ¿ya? Entonces, es por teleconsulta. En verdad, chicos, el médico general es mejor por teleconsulta porque si tú vas presencial, el médico general te va a decir, tú le vas a contar tus problemas y el médico solamente va a decir, vaya, 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 odontología. O sea, el médico general a lo mucho te va a recomendar tu panadol, ¿no? Entonces, es mejor hacerlo por llamada porque al final tú te tienes que atender con el especialista, pues, ¿no? Entonces, al doctor le dije, doctor, tengo esto, tengo lo otro. Y ya me dijo, ya, ya, entonces voy a anotar acá que se te está derivando a tal, a tal, a tal, a tal. Y ya. Entonces, ahora tengo que volver a llamar para sacar una cita con el dermatólogo, en este caso, que necesito, y con otras especialidades. Pero lo bueno es que ya mi llamada sería directa, pues, ¿no? Entonces, este, ah, lo malo que hay puras teleconsultas, ¿no? O sea, que, eh, me están derido, o sea, como todavía para que exploren, pues, ¿no? O sea, por video, por llamada, por llamada telefónica, por video, videollamada. Entonces, de repente ustedes también, este, no sé, de repente sus padres, ¿no? Sí, sí, José, en verdad, sí, ¿no? Bueno, pero también se entiende, ¿no? Porque de repente uno se informa más y dice, oye, sí, ¿no? De repente yo, sí, yo estudié un año, pues, bueno, bueno, medio año estudié enfermería. Entonces, digo, tengo, de repente, un poquito mejor de criterio y puedo acertar, ¿no? Ah, sí, tiene esto, tiene lo otro, ¿no? Pero de repente hay otras personas que piensan que ya están muriendo, pues, ¿no? Y en verdad es mejor que el médico general los oriente, ¿no? Entonces, este, es igual, sus padres, cuando llamen al médico general, es muy probable que pidan una teleconsulta, ¿no? O sea, les van a decir, por llamada. Y al final el médico general, ¿qué va a hacer? Te va a derivar. Anda esto, anda lo otro, anda esto, ya está, listo, chao. Entonces, es, aprovechen su seguro, ¿no? Los que tienen seguro, aprovechen. Hay que intentar, ¿no? Pero lo bueno que es gratis, pues, ¿no? Bueno, por algo se paga el seguro, ¿no? Ah, sí, estoy en enfermería medio año, Jonathan. Este, bueno, dejé, dejé la carrera de enfermería. Yo estudié medio año enfermería en San Marcos. No me gustó, me gustó la teoría, pero no me gustó la práctica. Si un hombre llega con 20 balas de cuerpo a morgue, doctor, a causa muerte de COVID. Ah, sí, me preguntó cuántas vacunas tenía. Profe, qué bueno que se haga ver desde el comienzo, desde para el tiempo y luego se lo puede. Sí, pues. Y como nunca ha ido el médico, ya a los 30 uno tiene que hacer sus chequeos, pues. Cuando uno ya pasa a la base 3, tiene que verse, ¿no? El tema de la alimentación, ¿no? Recuerden que el metabolismo a los 30 baja. Entonces, puede subir de peso, se procesan diferente las sustancias que uno consume, los alimentos en general. Entonces, siempre es bueno, ¿no? Pero miren, ¿no? Una llamada al toque nomás y ya. Así que de repente, si sus padres de repente no saben, ¿no? Porque a veces, como dice su compañero, es burocrático, ¿no? Los adultos, bueno, yo también soy adulto, pero los adultos de 40, 50 años, tan acostumbrados, 60, ¿no? Están acostumbrados a ir, voy al médico, ¿no? Entonces, ellos prefieren una atención presencial, ¿no? En cambio, usted dice, no, mamá, llama a salud, espérase ahí como 10 minutos para que te atiendan. Si hay cita, he tenido suerte, ¿ah? Porque he llamado, el consejo de un conejo, llamen desde las 6 de la mañana. Porque yo llamaba a las 7 de la noche, 8 de la noche, y me dice, no hay cita, no hay cita, no hay disponible, no hay disponible. Entonces, llamen tempranito. Yo llamé tempranito. Al tercer intento, me agarró una teleconsulta. Entonces, es bueno, ¿no? Que sepan ustedes eso, porque a veces es común y dice, ¡Ah, sí, salud! ¿no? Suena complicado, pero la persona que se informa bien es más sencillo, ¿no? Yo también le saco, le quiero sacar cita a mi mamá, ¿no? Mi mamá de 63 años no sabe, pero se estresa llamando. Bueno, listo, chicos. Ahora sí, vamos a vamos a continuar. Siempre es bueno, pero ¿no? Siempre es bueno. A ver, por ahí dice, profe, ¿cómo se producen los rayos en la atmósfera? Bueno, brevemente te explico que es por un choque de nubes de carga, de cargas diferentes. Y se genera, pues, una descarga eléctrica. Es como si dos piedras chocaran. Tú chocas dos piedras y vas a ver que sale una chispa. ¿Qué más dice ahí? A ver. Pregunto por qué en los diferentes libros salen diferentes instrumentos. Ya. Profe, consulta. ¿Cuál es el instrumento de radiación solar? Sí, este, es el heliógrafo. Exacto. Pero el heliógrafo te va a indicar cuántas horas de luz caen en un lugar. Por ejemplo, no sé si te habrás dado cuenta que hay ciertos lugares que reciben más luz. Tempranito, ¿no? El sol cae más tiempo, luego no pasan las horas y ya no recibe luz. El heliógrafo mide cuántas horas de luz recibe un lugar. Y también la intensidad, ¿no? O también tenemos, por ejemplo, el piranómetro, ¿no? Pero en el solarímetro, el solarímetro mide cuánta radiación ultravioleta caen. No son instrumentos que sirven para medir el tiempo, ¿no? Al fin me llamaron de salud, dice, para la resonancia. Sí, pues. Pero aprovechen mis alumnos por la llamada. Si ustedes tienen algún problema de salud. También hay extensión psicológica. Yo también me pido para psicología, ¿no? Siempre es bueno este... O sea, no es que sea un loquito, ¿no? Que esté de hoy, no, extremo. Pero siempre hay cosas que uno quiere recibir, pues, una consulta de un especialista, ¿no? No sé si les conté de mi trauma del... Creo que sí, ¿no? De las matemáticas, creo, ¿no? Y ahora también le dije así, ¿no? Doctor, sueño cosas del pasado que se repiten en el presente. Ah, ya, psicología, mi hijo. Entonces, me acordé y dije, ya, si me van a derivar, que me deriven a todos lados, pero nunca he ido al médico, digo, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, bueno, disculpen el paréntesis, pero siempre es bueno que conozcamos un poquito, ¿no? Listo. Entonces, como les mencionaba, este colchón de nubes lo pueden ver en invierno, obviamente, ¿no? Porque, ¿se acuerdan cómo se llama esta nube? Esta nube que aparece en los meses de invierno en la costa, en Lima, ¿no? ¿Cómo se llama? Claro, pues, chicos, siempre es 30 años, ¿no? Bueno, tengo 31, pero algo sé, pues. No sé todo. Hay personas que más saben más que uno, pero siempre se puede aprender algo, ¿no? Esa nube se llama el estrato, ¿no? La nube estratos. Las nubes estratos. Ah, esas nubes estratos, me sale uno cuando esté en Lima o bien, si bien en Lima, van a ver que está 800 metros sobre el nivel del mar. Se está cerquita, en verdad. Esa nube es una nube baja. Cuando llega el invierno, es más, esa nube llega a 0 metros. Por eso se pone todo nublado, ¿no? Llovizna. Entonces, la atmósfera es muy cargada a nivel del mar. Y eso lo vamos a ver acá en este dato, dice, ¿no? El 95% de gases están en la tropósfera, en los primeros 15 kilómetros. Sin embargo, la atmósfera se puede expandir hasta los 10.000 kilómetros. Es decir, que hasta esas altitudes, 10.000 kilómetros, se pueden encontrar ciertos gases, ¿no? Obviamente, en mayor densidad, cantidad, concentración, lo encontramos a nivel del mar. Por eso, a mayor altitud, y el uno siente que se ahoga, ¿no? Profe, profe, te ahogas ahí, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque te falta oxígeno, pues. Tus pulmones no están adaptados a eso. Claro. La panza de burro, dice, ¿no? La nuez de estratos, claro. Entonces, miren, ¿no? Cómo va pasando que te falta oxígeno, ¿no? A mayor altitud, falta oxígeno porque hay menos aire. Siempre es así. Esa es la regla. Ahorita vamos a ver la regla, ¿no? En general. Ahora, hay un detalle también con la atmósfera, ¿no? La atmósfera puede llegar a medir hasta los 10.000 kilómetros, chicos. La atmósfera puede llegar hasta los 10.000 kilómetros, pero hay un detalle en el ecuador. Y en los polos llega a la mitad nomás. La pregunta es ¿por qué? A ver, ¿por qué no es igual? ¿Por qué su tamaño es variable? Su grosor, ¿no? Su espesor es variable. ¿Por qué que se falla el juega? Muy bien, miren, es por el tema de la gravedad. Seguramente sus problemas de R.M., de física, me acuerdo cuando yo estaba en el pole, me decían, ¿no? Ah, este, gravedad 9.8, ok, gravedad 9.72, ok, gravedad 9, ¿no? No, entonces la pregunta es, ¿por qué la gravedad? La Tierra tiene diferentes gravedades. Gracias. 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 ¿Qué es la gravedad? Los polos están obviamente más cerca al centro de la Tierra, por eso hay más gravedad en la zona polar, ¿no? Y entonces la atmósfera se achata, se achata. En cambio, en la zona ecuatorial, como hay menos gravedad, la atmósfera se expande. Sin embargo, chicos, eso no nos afecta a nosotros. Eso no nos afecta para nada a nosotros, ya que nosotros vivimos dentro de los primeros... Bueno, el 80% de la población vive en los primeros mil metros. En los primeros mil metros. En cambio, la otra población va a vivir ¿dónde? En más de 3.000, 4.000, pero son muy pocas personas, en verdad. No, no es... no es muy abundante. Muy bien. Entonces, no te olvides. Esa fue pregunta de la Universidad del Callao. Es variable, ¿no? El espesor de la atmósfera es variable. Y vamos por acá. Composición, ¿no? ¿De qué está hecho, profe, la atmósfera? La atmósfera está hecha de gases, ¿no? De elementos como el nitrógeno, el oxígeno. Ya sabemos que el nitrógeno es el más abundante, el oxígeno, y también hay otros, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero, ¿para qué sirve el nitrógeno, profesor? Aparte del ciclo del nitrógeno, ¿no? Que ustedes me comentaban. El nitrógeno es un gas que cumple un ciclo. Ahorita lo vamos a ver en un videíto, pero también tiene algo importante. Hace respirable al oxígeno. No te olvides. Hace respirable al oxígeno. ¿Cómo así, profe? Pasa que lo siguiente, mira. Es como la mantequilla. ¿Ustedes comen mantequilla sola? ¿Han comido ustedes mantequilla sola alguna vez? De ese raro, ¿no? Además, no es agradable. Claro. Para nadie es agradable. Entonces, normalmente lo comemos con un pancito, ¿no? Para que pase, mi profe. Claro. Es igual. El oxígeno puro, nosotros no podemos respirar oxígeno puro. ¿Por qué? Porque el oxígeno puro irrita mucho. Irritaría bastante nuestras vías nasales. Entonces, obviamente, no es recomendable respirarlo puro. Entonces, se diluye con el nitrógeno. Entra suavecito, ¿no? Con menos presión también. Listo, chicos. A ver, vamos a ver acá. A ver. Muy bien, muy bien, chicos. Entonces, miren, ¿no? El nitrógeno es un gas que cumple un ciclo, ¿no? Fertiliza el suelo, por ejemplo. Y el oxígeno, ¿qué hace? Nos permite respirar a nosotros. Nos oxida también, ¿no? El oxígeno termina siendo desgastante. Pero el oxígeno también permite el fuego. No se olviden. Solo hay fuego, aparentemente, hasta ahora. Solamente hay fuego en la Tierra. No hay fuego en otros lugares. ¿Por qué? Porque para que haya fuego, tiene que ver, ¿qué? Oxígeno. Tiene que ver necesariamente oxígeno. Claro. Si no hay oxígeno, no hay fuego. Entonces, miren, ¿no? El sol no te ha hecho de fuego, profe, no está calentito. No. El sol, chicos. El sol está hecho de plasma. Que eso sí, pues, es muy, muy caliente, ¿no? El plasma está muy caliente. Claro. Pregunta. Vamos con otra preguntita, a ver. Esos son los gases permanentes, ¿no? Se le dicen gases permanentes porque siempre están, pues. Son gases que siempre están. Son gases permanentes. Pero, profe, y los gases variables. Miren, hay gases que varían de acuerdo al lugar, ¿ya? A esos gases variables se le conocen más como GI. GI, ¿ya? Gases de efecto de invernadero. ¿Ya? Así se le dice, GI. La pregunta es, estos GI, ¿cuál es, qué propiedad tiene, no? Su propiedad más importante es almacenar calor. Los GI, chicos, almacenan calor. Almacenan calor. Retienen calor. Por ejemplo, mi alumno seguramente habrá sentido a veces, ¿no? En verano, sobre todo en Lima, se oculta el sol, ¿no? Pero sigue siendo frío. Perdón, sigue siendo calor, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será, no? Justamente está el tema del efecto invernadero, ¿no? Esa propiedad que tiene la atmósfera para almacenar el calor. Como una chompa, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿una chompa qué hace? ¿Una chompa da calor o retiene calor? ¿Una chompa da calor o retiene calor? ¿Una chompa da calor o retiene calor, sí o no? Claro. ¿Una chompa da calor? ¿Una chompa retiene calor? Nuestro calor, ¿no? Ahora, pregunta, ¿cuál será el gas, el GI, ¿no? El más abundante de todos. ¿Cuál es el GI más abundante? Pregunta de emisión biología. Ni siquiera vino en geografía. ¿Cuál es el GI más abundante? ¿Cuál será el GI más abundante? Clásica pregunta también, donde varios se equivocan. ¿Es el dióxido de carbono? No. ¿Es el... ...vapor de agua? Claro. Es el vapor de agua, chicos. El vapor de agua es el GI más abundante. Tú eras, no, pero no era el dióxido de carbono, profe. No. Lo que pasa es que el vapor de agua es el... Es un... Cumple un ciclo. El agua se evapora. Ya está, pues, el vapor de agua. Y el vapor de agua, ¿qué hace? Retiene GI. Claro. Retiene GI. Entonces, al retener los GI, no genera calor, ¿no? Pero, profe, ¿por qué siempre hablan del dióxido de carbono? Ah. Pasa lo siguiente, chicos. Es que el dióxido de carbono está aumentando, ¿no? Por la quema de combustibles fósiles. Claro. Por eso es del que más se habla, ¿no? Del dióxido de carbono. Está aumentando rápidamente por la combustión, ¿no? De... Petróleo. Deforestación. Claro. Ahora. El efecto invernadero, chicos, no se me van a olvidar que es buenazo. El efecto invernadero es bueno. Buenazo para la vida. Mantiene una temperatura estable de 15 grados. Por eso puede llegar a ser molestoso, ¿no? Sobre todo en zonas donde hace mucho calor porque la humedad almacenaría bastante calor. Por ejemplo, en Lima, ¿no? El bochorno. El bochorno es prácticamente el efecto invernadero. Pero en la sierra, por ejemplo, el efecto invernadero se baja bastante. No se siente tanto. De acuerdo a la altitud también, ¿no? Pero no te olvides que el efecto invernadero es buenazo. Pero, ¿qué pasaría, profe, si no hubieran G.I.? ¿Se harían buenas películas, profesor? No, no, estamos hablando de los gases de efecto de invernadero. Vamos a ver acá. ¿Qué pasaría? Hubo un momento durante la formación de la Tierra en que los G.I. desaparecieron. Actualmente está produciéndose un calentamiento global. Pero hay que dejar claro que lo que está en juego es la supervivencia de la vida, no del planeta. La Tierra va a superar fácilmente cualquier cambio climático, porque ya lo hizo en el pasado. Desde que se formó, hace unos 4.500 millones de años, ha atravesado periodos mucho peores que el actual. Hubo una época en la que incluso se convirtió en una bola de nieve. Una glaciación es una etapa en la cual se produce un notable descenso de la temperatura media que provoca que la capa de hielo se extienda y alcance muchas regiones, incluso de latitudes medias. Hace unos 700 millones de años tuvo lugar la madre de todas las glaciaciones. Los casquetes polares fueron avanzando desde el norte y el sur hasta alcanzar el ecuador. La temperatura en el llamado periodo criogénico descendió hasta los 20 grados bajo cero. Las causas de este drástico cambio climático, como el de hoy, también fueron una serie de variaciones en la atmósfera. Por entonces había una concentración mucho más alta de dióxido de carbono y metano, pero en algún momento empezaron a descender los niveles de estos gases de efecto invernadero y el clima comenzó a enfriarse. La acumulación del hielo produjo a su vez un efecto de retroalimentación por el albedo, ya que la nieve rebota toda la radiación solar. De esta forma el blanco no tardaría en cubrir el planeta entero, perjudicando por supuesto a los seres vivos. En aquellos años eran todos marinos y además unicelulares, pero cuando el mar comenzó a congelarse tuvieron muchas dificultades para sobrevivir. La inmensa mayoría de los organismos se extinguieron, pero la vida encontró un refugio para soportar aquellos duros momentos. Lo hizo en las profundidades de los océanos, en las fumarolas o chimeneas hidrotermales. Aquí afloran los materiales terrestres desde el interior del planeta. Son una especie de volcanes que aportan gases, minerales y sobre todo altas temperaturas. Lo más sorprendente de esta historia es que con el tiempo por encima de los glaciares fueron apareciendo una serie de organismos nuevos y pluricelulares. Es decir, la vida no solo había resistido, además había evolucionado. En aquel ambiente tan gélido los organismos unicelulares decidieron permanecer unidos para resistir y acabaron creándose organismos pluricelulares. En principio eran muy simples, pero con los años acabarían desarrollando órganos, tejidos diferentes y cerebros. Este fue un paso fundamental para el desarrollo de la vida, tal y como la conocemos. Los científicos que han estudiado la conocida como superglaciación aseguran que la Tierra salió de aquella etapa gracias a la actividad volcánica que inyectó CO2 en la atmósfera y de esta forma volvió a ponerse en marcha el efecto invernadero que produjo un calentamiento que contrarrestó el enfriamiento global, dejando una temperatura media muy similar a la de hoy. Los diminutos seres que sobrevivieron y nacieron durante la bola de nieve son nuestros ancestros más lejanos, por eso siempre se dice que somos hijos del hielo. A ver chicos, recién están llegando sus mensajes. A ver, voy a leerlo, ya. Un ratito, ya. A ver si se demoran en llegar los mensajes, no sé por qué. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero se recién me llega la noticia, dice. Claro, el calor corporal retiene, pues no. La chompa retiene. El efecto invernadero es igual. Por eso se llama efecto invernadero. ¿Y los A.O.? Creo que sí he escuchado. Déjame recordar, ya. Sí, sí, ya había escuchado a los A.O. Un ratito, ya. Ah, ya, claro. Los A.O. son, es otro problema, ¿no? Que vendría a estar dentro de la capa de ozono, de la destrucción de la capa de ozono. Ahí tenemos el clorofluorocarbono. El vapor de agua es un GI. Dice, sí, porque hay mucho dióxido de carbón en los carros, sí. Muy bien. ¿A qué más dice? Y a veces el vapor de agua, no se olviden, ¿eh? El vapor de agua. Es el GI más abundante. ¿Cuál ciclo del agua, pues, no? El agua se evapora, forma GI. Profesor, ¿el vapor es el más importante? Sí, es el más abundante. Pero el GI más importante, porque está teniendo problemas, es el dióxido de carbono. Porque está aumentando rápido, pues, ¿no? ¿Qué dice? Profe, ¿cuál es el gas más abundante? El más, o sea, de todos los gases de la atmósfera, es el nitrógeno. ¿No? Si te preguntan, y lo han hecho en San Marcos, ¿cuál es el gas más abundante de la atmósfera? Ah, nitrógeno. Pero si me preguntan, ¿cuál es el GI más abundante? En guan, no más. GI, el más abundante es el vapor de agua. Y el que está provocando problemas de calentamiento global es el dióxido de carbono. Dice, ¿y eso que faltan los SAO? Dice, sustancia agotadora de la capa de ozono. Muy bien. ¿Qué dice el vapor de agua? Nosotros no somos. Sí, claro, este, Stephanie, consulta, ¿eso vienes a Marcos? Sí, el clorofluorocarbono, por ejemplo, es destructor de la capa de ozono. Pero felizmente la capa de ozono se ha venido recuperando, ¿no? Entonces, ahí vemos, pues, de que... Felizmente ya el tema de lozono poco a poco va dejando de ser un problema, ¿no? Muy bien. Por acá. Ahora, ¿cómo han ido aumentando los GI? Sí. En la revolución industrial, ¿no? Se empezó a usar lo que es el carbón, el vapor de agua. Exacto. Y miren, en la segunda revolución industrial, se empezó a usar, pues, este... El petróleo. Y el petróleo masivo, ¿no? Empezó a liberar gran cantidad de gases de efecto invernadero. Muy bien. Vamos a ver acá. Sin embargo, y al día de hoy sigue aumentando los GI, ¿no? Por el tema de la industrialización. Ahí está el problema, ¿no? Y al día de hoy sigue todavía, ¿no? Claro. Me llamamos por acá. Y obviamente es de origen antropogénico, ¿no? Cuando hablamos de antropogénico significa que es provocado por el ser humano. Tenemos ahí los principales emisores de dióxido de carbón, de GI, ¿no? A China, Estados Unidos, la India. Y eso que el protocolo de París dice, no, no, contaminen, ¿no? Pero es curioso porque el protocolo de París, el acuerdo de París, presiona bastante a los países chiquitos, ¿no? Pero a los grandes, como el chin, Estados Unidos, la sana hay. Para terminar, chicos, vamos a ver la estructura de la atmósfera, ¿no? Hay una mnemotecnia, para poder acordarse, se llama TEMTE, ¿no? Terapósfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Vamos a ver acá, miren. Cuando hablamos de la tropósfera, estamos hablando de la capa más importante, ¿no? O sea, de la capa más baja, donde había más gases. Por lo tanto, ahí ocurren la mayoría de fenómenos meteorológicos ocurren ahí. Claro. Muy bien. Ahora, el efecto invernadero disminuye con la altitud, les había dicho, ¿no? Eso se llama gradiente térmico. Por cada mil metros de ascenso, ¿qué ocurre? Por cada mil metros, la temperatura disminuye 6 grados. Ajá. Muy bien. Ahora, también, aquí se da la mayoría de fenómenos meteorológicos, del tiempo, la variación, ¿no? De la atmósfera en cada minuto, cada media hora, cada hora, y el clima, ¿no? Las características propias de un lugar. También, en la tropósfera se da la aviación, ya que hay más gases, hay mayor densidad para poder volar. También se da la zona del efecto invernadero, se siente bastante en la tropósfera, ahí nomás se da. Y también se da el tema de la contaminación, ¿no? Muy bien. Ahora, la estratos... Profe, miren, pero miren a mayor altitud en la estratosfera, ¿no? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Empieza, qué? ¿Aumentar? Bueno, pues, tú no me dijo que a mayor altitud o menor temperatura que el gradiente térmico, sí. Pasa lo siguiente, chicos, que el gradiente térmico solamente se cumple en la tropósfera. ¿Por qué creen que la estratosfera vuelve a subir las temperaturas? ¿Qué pasa con la estratosfera? Una pregunta, ¿a qué se refiere con aviación supersónica? Ah, ya. Bueno, miren, miren, la aviación supersónica es la que se... Son aviones que vuelan por propulsor. O sea, no necesitan tanto planear, no necesitan tanto lo que es la densidad del aire, sino esa propulsión. Y son aviones, pues, con la propulsión pueden volar a mayor velocidad, ¿no? Mayor del sonido. En la estratosfera ocurre que ahí está la capa de ozono. Entonces, la capa de ozono... ¿Qué pasa, profesor, en la capa de ozono? La capa de ozono se llena, pues, ¿no? Se calienta, pues, al recibir la radiación. Se calienta. Por eso sube la temperatura. Ahí se filtra la radiación ultravioleta. Que nos hace daño, que puede producir cáncer a la piel. Pero hace... Desde el año 87, se había detectado un gran agujero en la capa de ozono. Y, ¿qué pasó, profesor? Pues, la radiación ultravioleta estaba entrando con fuerza. ¿No? La capa de ozono se estaba adelgazando también. Es así que se firma el protocolo de Montreal para reducir la emisión de los... O, ¿no? Como es, compañero. Los clorofluorocarbonos. Es un tipo de gas el más letal para el ozono. Sin embargo, chicos, ya la capa de ozono no está siendo tanto un problema. ¿Por qué? Porque ya se ha reducido considerablemente estos tipos de gases. Ya no... Ya escasean ya. Además, el agujero de la capa de ozono en la Antártida se está recuperando. Luego tenemos la mesósfera, que es la capa más fría. Pero también es la capa que le da color azul al cielo. Vamos a ver por qué, ¿no? Porque siempre desde niño creemos que el azul del cielo es porque refleja el color del mar, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ahorita estoy en Cusco y acá no está el mar, pero no me hace el lago Titicaca, ¿no? Y el cielo también es azul, es rojo... Vamos a ver por qué. ¿Por qué es azul el cielo? ¿De dónde viene ese color? ¿Y si el cielo es azul, ¿por qué parece rojo, naranja o rosa al atardecer? Si miramos el arco iris, veremos que la luz del sol está compuesta por un espectro de colores que abarca desde los rojos, naranjas y amarillos en un extremo hasta los verdes, azules y violetas en el otro. Este efecto también se produce cuando la luz atraviesa un prisma de cristal. El prisma separa la luz según los colores o, para ser más exactos, según las longitudes de onda. Los colores son la forma en que el ojo y el cerebro perciben la luz de las diferentes longitudes de onda. El rojo tiene la longitud de onda más larga, por eso lo vemos en un extremo del espectro. En el otro extremo se encuentra el violeta, cuya longitud de onda es la más corta. La luz del sol se propaga por el espacio en línea recta. Pero cuando alcanza la Tierra, comienza a dispersarse por las moléculas de los gases de la atmósfera. Nuestra atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno, cuyos átomos tienen el tamaño justo para dispersar la luz azul que entra en contacto con ellos, pero permiten el paso de la luz que tiene mayor longitud de onda. Así que cuando miramos al cielo, lo que vemos en realidad es la luz azul que rebota en las moléculas gaseosas de la atmósfera. Cuando el sol está en su punto más alto, la luz recorre una cantidad relativamente pequeña de la atmósfera. Pero cuando comienza la puesta de sol, la luz debe recorrer una opción mayor de atmósfera hasta llegar a nosotros. Llega un momento en el que los rojos y naranjas de mayor longitud de onda comienzan a imponerse porque hay mucha luz de menor longitud de onda dispersa por las moléculas de los gases. Por eso surge la fantástica gama de colores que vemos al atardecer. Así que la próxima vez que mires al cielo, recuerda que los colores que ves se deben a los gases de la atmósfera. Muy bien, chicos, entonces ahí hemos podido ver cómo la atmósfera, ¿no? Cómo la atmósfera va cambiando. Y miren, ahí ya saben por qué, ¿no? Ocurre el fenómeno del cielo azul, ¿no? Del cielo rojito también. No es porque refleja el color, sino es una distorsión de la luz durante el día. Y por último tenemos a la termósfera, que es la capa más caliente, ¿no? A más de mil grados Celsius. Lo que pasa, chicos, es que está muy caliente, sobre todo en el día, porque está ionizada. Sobre todo hay una parte de la atmósfera que está con alta concentración de iones, ¿no? Que se llama la ionósfera, más conocida como la capa de las telecomunicaciones. Y la ionósfera tiene una propiedad de hacer rebotar la onda de radio y de televisión. De casualidad descubrieron esto, ¿no? Se mandó una onda de radio hacia el espacio y regresó a cientos de kilómetros. Entonces fue ahí donde se preguntaron, oye, ¿por qué rebota, no? De acuerdo al ángulo de inclinación en el que se mandaba la onda, llegaba a un cierto lugar. Es así que por primera vez se empieza a utilizar la comunicación a distancia con la radio. Antes que se usaba, profesor, el telegrama, grandes, cables, largos, ¿no? Tú escribías algo, no había voz, tú escribías algo y ese mismo mensaje lo recibían en otro lugar. Pero todo era cableado, cableado. Ahora, por primera vez, nos estábamos comunicando a través del aire, ¿no? Y la ionósfera sirvió para eso, para transmitir la onda de radio y de TV. En la actualidad sigue sirviendo, obviamente, pero ya no se utiliza tanto. ¿Por qué, profesor? Porque ya hoy queremos, pues, en HD, ¿no? El problema de la radio, de la televisión, por la ionósfera, es que su resolución es baja, media, ¿no? Entonces, ahí mismo se han puesto satélites. Termósfera, no te olvides. Y también tenemos ahí el fenómeno de las estrellas fugaces. ¿No? Cuando un asteroide viene, ingresa a la Tierra, se le llama meteoroide. Así, pues, entra. Son pequeños, ¿no? Pero cuando se está quemando en la termósfera, se le llama meteoro. Pero la gente acostumbra a decirle estrella fugaz, ¿no? A los meteoros. Fue pregunta simulacro San Marcos. Esos destellos de luz que vemos en el cielo son estrellas, son rocas que se están quemando, ¿no? Conocidas, entre comillas, como estrellas fugaces. Pero no es una estrella que está cayendo a la Tierra, ¿no? Y, por último, tenemos a la exósfera, que ya es la capa que coincide ya con el espacio exterior, ¿no? Ya está ya en conexión con la magnetósfera. Chicos, para terminar, vamos a realizar estas cinco preguntas, ¿ya? A ver, vamos desarrollándolas. ¡Gracias! 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 Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver las claves. En la primera, ¿no? La capa de ozono que sirve de protección a la Tierra está en la estratosfera, vaca. Dos, relaciones. Tropósfera con fenómenos meteorológicos, termósfera con ondas de radio y estratosfera con zona de las calmas. Entonces, sería... La A, ¿no? Identifique qué característica asociada con la tropósfera. En ella contestan los fenómenos atmosféricos. Claro. Cuatro. Se distribuye en cinco capas la atmósfera, sí. Más o menos el nitrógeno, sí. Su temperatura es uniforme en todas sus capas. En todas. No. False. Y la cuatro es verdadera, ¿no? Entonces, la clave sería entrégate. Cinco. Señale cuál es el componente más importante para la formación de fenómenos meteorológicos. Es el vapor de agua. Se van a olvidar. El vapor de agua es el que hace que los demás fenómenos se activen. Muy bien, chicos.